Bien amigos, continuamos con más de Noticias Telemicro fuera de nuestras fronteras porque el día de hoy miles de puertorriqueños salieron a las calles a celebrar el júbilo tras la renuncia de Ricardo Rosselló. Así es, eso estuvo copado principalmente de jóvenes y artistas y demás que juntos celebraban su renuncia. Veamos los detalles en esta historia de nuestro hermano canal Univisión. Puerto Rico amaneció y celebrando el triunfo de un esfuerzo colectivo, de pueblo, que culminó con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Puerto Rico no podía seguir estando en este sufrimiento y esta pesadilla que hemos dado, pero gracias a Dios salimos de la noche. Luego de manifestaciones masivas que se prolongaron por dos semanas, el primer ejecutivo cedió a las presiones. La manifestación de júbilo fue espontánea, inmediata, fue la culminación de una gran lucha, librada por los puertorriqueños, una lucha a las que pocos le daba buenas posibilidades. Y es que no había ningún precedente en la historia de la isla de que un gobernador abandonara su posición antes de concluir su mandato, y mucho menos obligado por la presión popular. Esta batalla va por todas las personas que todavía no tienen techo, por los muertos, pero que quede claro que esto no se acaba aquí, vamos a seguir guerreando. Una revolución pacífica del pueblo en las calles ha logrado derrocar un gobierno que no tenía su confianza. Yo creo que eso es un ejemplo para el mundo entero. Pero con la renuncia de Rosselló no se acaban los problemas. Al estar vacante la Secretaría de Estado, ya que quien la ocupaba también formaba parte del chat que provocó la estrepitosa caída del gobernador, constitucionalmente el puesto recae en el secretario de Justicia, posición que ahora ocupa la abogada Wanda Vásquez. Pero su figura no es nada popular y se anticipa que no sería bien recibida. Se ha puesto en duda la efectividad o la rapidez del departamento que ella dirige al investigar situaciones que tocan directamente al gobernador. En otras palabras, a la funcionaria se le considera como parte del andamiaje de corrupción destapado en el chat, y por el que la fortaleza llegó a la crisis que terminó con la dimisión de Rosselló. El tiempo dirá quién terminará dirigiendo los destinos de la Isla del Encanto. La situación actual en Puerto Rico, ahora vamos a hacer contacto vía telefónica con Evelyn Vásquez Nieves, senadora del Partido Nuevo Progresista, que fue una de las agraviadas en estos chats que salieron a la luz a través de Telegram y precisamente donde atacaba a muchos de estos funcionarios, Rosselló. Así es, además que fue la primera que puso la denuncia pública. Senadora, muy buenas noches, gracias por escucharnos y por recibirnos a esta hora. ¿Nos escucha? Saludos, muy buenas noches. Bueno, gran polémica se ha levantado luego que el gobernador Rosselló nombrara a Wanda Vásquez, por supuesto es la que viene segunda al mando, que tendría que tener, asumir el poder este 2 de agosto. Sin embargo, hay una polémica, justamente no tiene popularidad y estuviera o aparentemente se presume que estaría involucrada en estos escándalos de corrupción. ¿Cuál es la situación política el día de hoy? La realidad es que tiene una intercedencia muy grande en la línea y no lo puedo entender. No puedo entender lo que me están preguntando. Queríamos saber cuál es la situación que se está registrando a esta hora en Puerto Rico desde el punto de vista político. Bien, parece que tenemos algunos problemas de comunicación. Por favor, escúchame, pero no lo puedo entender. Bueno, lamentablemente no nos está escuchando. Sabemos que hay una interferencia lamentable, porque ayer incluso hicimos contacto con otras personas allí, pero bueno, esta es la situación. A ver si más adelante sí podemos hacer contacto nuevamente con la senadora. Seguimos con más información. Claro que sí, señoras, si cierran clínica en Santo Domingo Oeste, nuestro compañero Junior Trinidad tiene todos los detalles de las razones que motivaron a Salud Pública a hacerlo. Adelante. Gracias, buenas noches. Para ver la reacción de un personal de la clínica, vimos cómo pacientes salían desde el interior del centro médico a pesar de que tiene etiquetas del Ministerio de Salud disponiendo el cierre. La mañana de este jueves, el Ministerio de Salud Pública informó mediante un comunicado que personal de su entidad, además de verificar que en el centro se realizaban ciertos procedimientos para dicho centro, que no está habilitado, también se encontró hallazgos que ponen en riesgo la salud de los usuarios y de los mismos empleados y otras irregularidades que violan las normas establecidas para el buen funcionamiento del mismo. La institución señaló, además, que la clausura persistirá hasta que los responsables de esta clínica cumplan con las normas de habilitación y los requisitos legales y reglamentarios de satisfacción de las autoridades nacionales. Es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Es un preocupante. Gracias, señor. Seguimos. Miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios fueron sacados este jueves de forma abrupta de las instalaciones del Instituto Agrario Dominicano cuando en medio de una actividad acudieron a denunciar que el director de esa institución se niega a cumplir con las categorías de los profesionales y técnicos para establecer las escalas de salarios. Lamentamos lo sucedido, pero sí queremos reiterar, el IAD como institución no cuenta con los recursos suficientes para aumentar a los profesionales agropecuarios el proceso de categorización. Eso se hizo en un anuncio y lo hizo el Ministerio de Agricultura. Ahora, si Agricultura le facilita los recursos al IAD, yo lo pago mañana, pero no tengo los recursos suficientes para pagarlo. Y en el ejercicio que hizo el Ministerio de Agricultura, encabezado por el viceministro Juan José Pinal, encomendado por el ministro, se identificaron 85 millones de pesos. Nada más le faltaba a él ahí 15 millones de pesos y no hizo el sacrificio. Es lo que está alegando el pobre irresponsable. Este es el primer acto. Estaremos en todos los actos que haga Emilio Olivo Toribio, que se prepare con su fuerza represiva. Los profesionales agrícolas expresaron que se mantendrán en pie de lucha para exigir un derecho que alegan les corresponde. En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor rechazó la pretensión de ganaderos de que se aumenten 30 pesos al litro de leche en finca. Sandino Bisonó considera que sería catastrófico para los consumidores de menores ingresos, principalmente niños y envejecientes. Es un precio injusto porque el consumidor estaría pagando esos platos rotos que están buscando los ganaderos. Advierte que si el litro de leche es incrementado, el alimento se comercializaría entre 90 y 100 pesos, lo que tendría un impacto demoledor para el presupuesto de muchas familias de escasos recursos. Y residentes de los guaricanos de Santo Domingo Norte denuncian supuestos abusos durante desalojos en ese sector por unos terrenos que se encuentran en proceso judicial. El representante legal de los presuntos invasores alega que tienen varios años con el caso. Se trata del grupo de heredero de la familia Magallanes, Berroa, Selmo, Vinicio y de Paula. Denuncia que los chinos, desnunciamos, que los chinos fue Suquín Fon León, Vito Salvador y Suquín Joan y Suquín Fon Joan, padres e hijos. Y ese terreno nosotros no estamos robando, nosotros tenemos títulos y pruebas que de eso es de nosotros. Entonces ellos van y nos la queman y nos la desbaratan. Incluso aquí hay uno de los civiles armados que ellos usan, que antes no entraron a tiro a esta multitud, mira, está ya en la parte de atrás sentado. El 13 de agosto continúa la audiencia en el Tribunal de Tierras. Bueno y con la finalidad de construir y reparar viviendas a familias de escasos recursos de las provincias Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat y Duarte, la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversión firmaron un acuerdo que asciende a 17 millones de euros. Encantada de poder haber firmado hoy este acuerdo de delegación con el embajador, un acuerdo que va a facilitar una subvención no reembolsable, como ha explicado muy bien el embajador, de 17 millones de euros, que va a complementar un préstamo del Banco Europeo de Inversiones para favorecer la reconstrucción y la construcción de viviendas en las zonas más afectadas por catástrofes naturales en concreto. El acuerdo entró en vigencia a finales de mayo del presente año e inició con la partida de 11 millones de euros. Bueno, Refelina e Instagram estaría cumpliendo su amenaza. ¡Uf! ¡Va a quitar los likes! ¡Qué pena! ¡Sí, señor! Así es. Bueno, qué pena, pero parece que tienen cosas positivas. Claro que sí, sí le baja el ego a mucha gente. Así es, entre otras cosas, que el ingeniero Morrison sea quien nos explique. Muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Saludos a toda nuestra audiencia. Y de que el Morrison, para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con la información que esperábamos. Ya en Instagram comenzó a eliminar los likes o me gusta. Nosotros habíamos advertido y comunicado que debido al uso desenfrenado, desproporcionado de los me gusta, como búsqueda de atracción, como búsqueda de la atención de los usuarios en las redes, muchas veces publicaban cualquier cosa, publicaban información incluso que ponían en riesgo su integridad para buscar mayor cantidad de likes. Y ya en varios países ha comenzado a deshabilitarse la función de me gusta. Y ustedes ven, comenzó en Australia, en Brasil, en Canadá, en Islandia, en Italia, en Japón y en Nueva Zelanda con algunos usuarios. Y miren cómo es que se publican ya las informaciones. Usted va a tener una publicación y no le va a dar la totalidad de me gusta, sino que le va a decir que alguien junto a otros le atrajo la publicación que usted hizo. Pero ya no va a decir la cantidad de me gusta para que esto no sea un incentivo a que se publique cualquier cosa detrás del tráfico en Internet. Le vamos a enviar todos los detalles a través de las redes sociales de Noticias Telemicro. Noticias Telemicro 5. Pueden ampliar estos temas siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos identifican como ING Morrison. Sigan con nosotros, tenemos más informaciones para ustedes aquí en Noticias Telemicro. Bueno, nos toca adaptarnos entonces a este nuevo mandato de Instagram. Así es. Hacemos una pausa, amigos. Ya regresamos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!